A las 6 de la mañana se nos presenta un hecho donde dos sujetos hurtan los elementos a un adolescente. De inmediato la policía reacciona y logra la captura de estos dos sujetos para dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este hecho se presenta por el sector comercial y utilizaron un arma blanca. ¿Las personas capturadas tenían antecedentes, son residentes en este tema? Estas personas en el momento de la verificación no reportan antecedentes, pero de igual manera la Policía Nacional hace el procedimiento normal que es dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.